Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Germán desde este espacio La Forma es Fondo. Ahora con esta nota que me indigna y me da coraje también por cómo se gasta el dinero de los mexicanos, cómo es posible que se destine el recurso de estas formas que no son productivas para los ciudadanos, pero que benefician a unos cuantos, en este caso a gente importante en la clase política, empresarios, diputados, gente llegada al sistema, y los ciudadanos comunes y corrientes muchas veces no reciben apoyos o se les niegan con el argumento de que no hay recursos. Esta nota que te voy a mostrar aquí retrata esas dos caras de la moneda. Con Mancera, cuando Miguel Ángel Mancera gobernaba el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, los capitalinos, los ciudadanos de ahí, con sus impuestos, pagaron escoltas para Carlos Slim, para Vázquez Raña, para Eali Ortiz y para López Dóriga. Veamos esta contradicción. ¿Cómo es posible que gente que tiene solvencia económica tuvieran asignados policías escoltas sin pagar ni un solo peso? Veamos la nota como dice aquí. El hombre más rico de México y de los más acaudalados del mundo, Carlos Slim y su familia, Olegario Vázquez Raña, creador del grupo empresarial Ángeles, Juan Francisco E. Ali Ortiz, presidente ejecutivo del Universal, los periodistas Joaquín López Dóriga y Lolita de la Vega, y la actriz y ex-regisladora Carmen Salinas, eran solo algunos de los personajes que gozaban de la protección de policías, escoltas pagados por el erario público, en la administración del hoy senador Miguel Ángel Mancera Espinosa. ¿Cuántos miembros eran? Como vemos aquí, eran alrededor de 1.400 elementos asignados y costaba 21 millones de pesos mensuales. Imaginemos lo que se podría hacer con 21 millones de pesos mensuales en obras para los ciudadanos. ¿Cómo es posible que se diera este gasto excesivo para cuidar a estos personajes? De inicio es descarado, es cínico que el hombre más rico de México tenga escoltas y que pague ni un solo peso. No estoy en contra de que lo cuiden, estoy en contra de que lo cuiden policías pagados del erario público, mientras muchas personas tienen necesidades. Al más rico le están dando más para que se haga más rico. A estos personajes, López Dóriga, Carmen Salinas, que por cierto, su trabajo como legisladora dio mucho que desear. Entonces no es posible que esto haya sucedido. Te muestro las fotos de quiénes son estos personajes para que los conozcas. Carlos Slim, si lo conoces. Olegario Vázquez Raña, presidente del Consejo del Grupo Empresarial Ángeles. Juan Francisco E. Ali Ortiz, que es el presidente ejecutivo y del Consejo de Administración del Universal. Joaquín López Dórega, conocido por muchos, Chayotero por cierto. Lolita de la Vega, te la muestro aquí, Lolita de la Vega y Carmen Salinas. Vemos aquí Carmen Salinas también se benefició de esto que es, pues que usaban escoltas pagados por el erario público 21 millones de pesos mensuales para cuidarlos. Esto ocurrió desde el pasado 12 de diciembre, apenas siete días después de tomar posesión de la jefatura de gobierno Claudia Sheumban. Denunció dicha situación y anunció que esos elementos policíacos, así como las patrullas usadas para esos servicios, fueron reintegrados a las labores de la dependencia. Y como te mostré, los privilegiados, pues son estos señores que realmente no tienen necesidad de que se les dé escoltas de manera gratuita, cuando ellos, todos ellos tienen la solvencia, tienen la solvencia para pagar seguridad, para pagar, pues quien los cuide. Y es contradictorio, y te hablaba de estas dos caras de la moneda, del que más tiene le ayuda al sistema y el que menos tiene muchas veces se le niegan todos los apoyos. Bueno amigos, esto es escandaloso, es ofensivo para los mexicanos, 21 millones de pesos gastados por este gobierno de Mancera para cuidar a estos personajes, ilógico, irónico, desagradable para muchos que esto suceda. Me gustaría que me hicieras tus comentarios, qué piensas acerca de esto, me gustaría que plasmaras ahí, cómo ves esta nota, esta noticia, que realmente es ofensiva, hoy se está ventilando, hoy con esta libertad de expresión se ventila toda esta información que antes hubiera quedado oculta. Hay que decirlo, Mancera, pues estaba muy pegado a Ricardo Anaya, si hubiera ganado ese grupo de políticos de Acción Nacional del PAN, pues toda esta información sería oculta, no estaríamos enterados. Hoy hay esa libertad de esta información que se está dando. Y también hay que decir, lo que hay detrás, no creo que el primero que vaya pasando, si yo fuera Mancera el primero que vaya pasando, diga, yo no, pues a este le vamos a poner escorta, a este sí y a este no. ¿Qué acuerdos hay detrás? ¿Qué platicó en lo oscurito con estos personajes Mancera como para asignarles escoltas pagados por el erario público? ¿Qué hay detrás? ¿Qué acuerdos tuvo? ¿Qué intereses tenía Mancera para ayudar a estos personajes? Ahí quedan esas preguntas al aire. ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué? Sabiendo que estás gastando 21 millones de pesos para cuidar a personajes de este tipo, ¿qué beneficios iba a tener Mancera? Esas son preguntas que tendría que contestarle a los ciudadanos. ¿Por qué decidir gastar tanto dinero para este fin? Mientras hay otras prioridades, mientras hay personas que van al día, mientras hay personas que no tienen muchas veces para comer y este señor pagando 21 millones de pesos para cuidar a estos personajes. Bueno amigos, esta es la información que quería mostrarte. No olvides suscribirte al canal, regalarme un like y compartir esta información para que más personas se enteren. Muchas gracias. Adiós.